Cada día, de verdad, de verdad, yo comencé hablando del amor, porque es lo que uno ve por todos lados. Amor y más amor, y ese sentimiento hay que potenciarlo. ¿Para qué? Para que ese amor, así como una oleada, le pase por encima a las pequeñas llamas de odio que siguen amenazándonos. Cuando algunos sectores, X, Y o Z, siguen agrediendo a periodistas, por ejemplo, del Canal 8, en un acto X, Y o Z, eso es odio. Cuando se agrede a muchachos que andan haciendo su trabajo en la misión Mercal, en una bodega móvil, eso es odio, es odio. El padre Ocando estaba anoche en ángulos hablando de la envidia, de la envidia, y de la envidia viene el odio, decía él. Porque una persona que envidia a otra, termina odiándola, termina odiándola. Así que llenémonos de amor, invito a todas y a todos, desde aquí, los consejos comunales, los gabinetes móviles, ustedes tienen que ser semillas de amor, llamas de amor, que vayan multiplicándose por todos lados. Llenemos de amor esta tierra, pues, por todos lados. Sembremos amor por todos lados. Sembremos amor por todos lados. Amor, amor por la naturaleza, hay que amarla. La naturaleza hay que amarla. La misión árbol, ese es puro amor. Amor. Pero hay que tenerle amor, de verdad. Mire, mi abuelita, la Rosinez, que yo la cargo por dentro. Ella me enseñó, yo niño, a amar a las maticas, a echarle agüita, a los pajaritos que ella guardaba en una jaula. Y a la gente, y a la vida. Hay una canción de ley primera que refleja eso, recoge eso. Tú me enseñaste a no matar las mariposas. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas, que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás. Por los humildes, madre, déjame luchar, madre. Es puro amor eso. Uno se llenó de amor como se llena un vaso con agua o cuando llueve y se llena un río de banda a banda, de monte a monte. Uno anda de monte a monte lleno de amor. Pero es bueno reconocerlo y es bueno decirlo. Es bueno decirlo, te amo. Te amo. Te amo y te amaré siempre. Te amo y te amaré siempre. Es necesario decirlo. Amémonos siempre. Amor a nosotros mismos. El que se ame a sí mismo un poquito, sin caer en el narcisismo y estas... No, no, el respeto. Es incapaz de robarse un bolívar. ¿Por qué? Porque se respeta a sí mismo. Respeta su nombre. Yo me llamo Hugo Chávez Frías. Tengo mis hijos. Se respeta. Es incapaz de salir a tracar por ahí, a matar a alguien porque ama la vida. El que ama a un arbolito, con más razón ama a un niño. Claro, mucho más al niño. A un ser humano. A una mujer viviendo en la pobreza, en un rancho, con unos muchachitos. Pues hay que amarla mucho y vamos por ella. Y vamos a darle el abrazo a un anciano, a un enfermo, aun cuando tenga las enfermedades más... ¿Cómo se llama? Contagiosa. No importa. Que tenga sida. Ven acá, te doy un abrazo. Y te ayudo, hermano. Amar. Amar nuestra historia, nuestros símbolos, nuestra bandera. Con ocho estrellas. Algunos andan por ahí con unas banderas de siete estrellas. Porque no saben de historia. O si saben, no quieren saber. Y como andan ellos llenos de odio, fue Simón Bolívar el que decretó la octava estrella. Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con el decreto que nunca se cumplió de Simón Bolívar. Y vamos a cumplir el decreto más grande de Bolívar que lo lanzó cuando estaba muriéndose. Mis últimos votos son por la felicidad de mi patria. Eso lo vamos a cumplir plenamente. La felicidad de mi patria.